hola chicas bienvenidas a este vídeo aquí les traigo la final de mi proyecto ruleta que inició en el 2018 y terminó ahora en finales del 2020 pero no les había podido hacer el avance entonces empecé con 50 categorías 50 diferentes productos en los que en algunos el objetivo era tocar fondo algunos fueron tocar fondo pero la mayoría era terminarme entonces sólo me quedaban seis productos del último avance a hoy sólo quedaban seis productos y les puedo decir que terminé 1 2 3 4 y logré mi objetivo en uno entonces a algunos productos que me terminé fueron la mascarilla de milk makeup de cbd de hecho le queda producto adentro pero se fue al fondo y no lo puedo sacar o sea ya quedó deforme ya no le saca producto pero siento que le queda producto al fondo pero o sea no sé si ven ahí se viene un poquito de producto a lo mejor desarmo esto y saco los contenidos de adentro así como como el stopper no sé si se va a poder y me hago una mascarilla más pero por ahora este producto está considerado terminado perdón por este proyecto y luego me terminé este delineador de red apple lipstick en barely pink o sea ya ya no le quedó punta en la en la mascarilla era un producto de cuidado la piel el delineador era un producto que ya había estado en un proyecto para anterior y en la categoría un producto de labios tenía este tu face lip lip insurance de hecho le quedan como las dos o tres aplicaciones pero la verdad es que no le veo mucho gusto no lo disfruto la mayoría el producto está terminado le quité el detenedor le quité la mayo es que le queda producto que está todo acumulado aquí abajo entonces pudiera poner un q-tip o algo y sacar el resto del producto pero la verdad es que no me interesa no lo disfruto entonces queda terminado y el último producto que me terminé es el estilo glitter en globo en tono monar que este yo lo había transportado a un frasquito de de olta de sombras líquidas sombras en crema de olta pero ya por fin me lo terminé me lo terminé estando en hermosillo y estoy súper contenta porque es una sombra menos en mi colección y es una sombra formato glitter y esos fueron todos mis terminados el hay un producto más donde logré mi objetivo pero no está terminado y es aquí en la sombra iris de medique toque fondo está la estuve utilizando en conjunto con la sombra destila que me terminé entonces así estuve haciendo mucho este par y por eso pude tocar fondo aquí y pude a terminar la otra los dos en conjunto y bueno el único producto que me queda en el reto que no me termine que no me termine ni logré objetivo la verdad es que ya para diciembre no lo toque mucho fue este labial de charlotte obri en el tono beach perfect este labial pues estaba enterito cuando lo metí al reto y pues me puse de la idea así como que terminarlo pero realmente sabía que iba a ser lo más difícil de todo el reto porque este labial no es muy cremoso no es como que se viene mucho producto cuando lo usas y les digo estaba enterito pero estoy feliz porque le saqué provecho es un labial de creo que 36 dólares la verdad no me acuerdo pero es un labial caro entonces la idea era sacarle provecho y lo logré tengo otros labiales de charlotte obri que también están así casi enteritos entonces no sé si quiero continuar con este en el 2021 en algún otro reto hasta terminarlo o si prefiero rotarme y darle uso a otros de mis labiales de charlotte obri no sé no he decidido pero ya la próxima semana voy a iniciar mi proyecto 10 pan 2021 y a lo mejor inicio un nuevo reto ruleta porque el 10 pan lo voy a elegir estratégicamente y el ruleta es al azar entonces a lo mejor sería mejor que empiece con el ruleta primero y ya después basado en lo que es un no no sé a ver qué qué opinan ustedes cuál empieza primero el ruleta y de ahí me baso en qué hacer en el proyecto 10 pan aunque ya tengo una idea de qué es lo que quiero poner el proyecto 10 pan yo creo que voy a poner el 10 pan primero y ya de ahí las categorías pues igual yo tengo elegí yo puedo elegir basado en la categoría sí creo que va a ser primero eso voy a poner el 10 pan la próxima semana no se lo pierdan y también la próxima semana si me alcanza el tiempo del ruleta es que tengo varias cosas que como no los actualicé no las actualicé en el 2020 en diciembre tengo varias cosas en las que estoy atrasada pero espero poder tener si no está la próxima semana hasta la siguiente así de sencillo y bueno cuídense mucho espero que estén muy bien nos vemos en otro vídeo más adelante bye